Bienvenidos a su canal Al Sartén Contáctico. Hoy estaremos realizando un pollo, pollo a la mostaza. Bien sencillo y fácil de preparar. Estaremos utilizando 3 cucharadas de arroz de naranja, de naranja alta. 2 cucharaditas de sazón, en porno, pimientón, pimienta, ajo, mostaza, sal al gusto, miel de abeja y caldo de pollo. Vamos a ver. Ya aquí tenemos nuestros mulos de pollo, ya están bien lavaditos y limpios. Entonces vamos a proceder a agregar 3 cucharadas de agro de naranja, de naranja agro. También estaremos añadiendo 2 cucharaditas de sazón completo. Cuando digo sazón completo, ahí hay ajo, hay cebolla y tiene verdura. Pero vamos a acentuar con otros dientes de ajo, que vamos a rallar aquí. Vamos a añadir un poquito de pimientón. Una pizca de pimienta. Y dejamos reposar por 30 minutos. Tapamos y lo vamos a poner en la nevera por 30 minutos. Pasados los 30 minutos de nuestro pollo haberse marinado, aquí lo tenemos. Ahora vamos a poner una sartén. Vamos a poner una sartén al fuego y vamos a añadirle un poquito de aceite. Aceite de semilla. O pueden usar el aceite de su preferencia. Lo vamos a dejar calentar. Ahora vamos a proceder a poner nuestro muslo en el aceite. Y lo vamos a dejar cocinar por 5 minutos de cada lado. Vamos a dejar ahí. Por 5 minutos. Y vamos a dejar un poquito de cocinar. Lo vamos a dejar. ya a ver este listo y este sabroso como este agro porque este sabroso dejaremos cocinar por 5 minutos cuando lo estes cocinando el fuego debe estar medio y entre veces lo sube y vuelve a ir lo bajo y lo sube y lo sube para que cogue mucho de tiempo y lo sube y lo sube en lo que el pollo estan pasando su 5 minutos ponaremos otra salte y vamos a hacer una salte vamos a tomar una cucharada de aceite del mismo del pollo para que tenga gusto una salte una salte una salte una salte una salte una salte de harina miren la harina debe de quedar así cuando ya tenemos nuestra harina ya cocinada vamos añadiendo que es el caldo de pollo vamos a revolver hasta que no haya rumo y la vamos a cocinar un promedio de frito un minuto cuando veamos que esta un poco espesa ya paramos ahora procederemos a retirar nuestro pollo vamos a retirar el exceso de aceite del caldero vamos a hacer un deglazado deglazado es que le echamos la salsa para obtener ese color entonces ahora lo vamos a añadir en el otro sartén con el fuego medio lo ponemos y vamos a añadir nuestro pollo y lo vamos a dejar cocinar por 5 minutos más y lo vamos a tapar ya pasan los 5 minutos que el pollo se esta cocinando vamos a tomar un poco de la salsa que hicimos y vamos a estar añadiendo 2 cucharaditas de mostaza y 2 cucharaditas de miel mezclamos y pasados los 5 minutos vamos a incorporarlo en el pollo mi gente miren que lindo esta entonces ahora estaremos añadiendo miren que salsa estaremos añadiendo la mostaza que ya teniamos disuelta ahora vamos a apagar el fuego y dejamos reposar por 2 minutos con tapado mi gente así quedaron quedo nuestro pollo a la mostaza espero que les haya gustado de verdad pruébenlo porque vale la pena suscríbanse al canal denle like y compartan y activen la campanita para que en el próximo video no se lo pierdan bye bye